¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hoy estamos con Pokémon Unite Así es, este pequeño juego que es un MOBA, el cual la verdad está bastante, bastante, bastante bien Es un juego bastante adictivo, debo de decir que me está gustando bastante Tengo ahí uno que otro Pokémon, no conozco ya muchos de las nuevas generaciones de Pokémon Yo soy de la primera, segunda y tercera generación, así que, y de la tercera apenas sí conozco Yo me quedé con eso ya, son los únicos que conozco, así que no conozco mucho Solamente tengo este pequeño garcho, este pequeño tiburón, que no urge de que generación, pero bueno ¿Y cómo está el juego? Pues el juego es de 5 contra 5, en el cual, como generas puntos, generas puntos encestando unas pelotitas Y estas balas las vas obteniendo, ya sea matando a los pequeños Pokémon que están ahí de jungla Y nada más, es fácil, pero pues no tienes estrategias Como todo MOBA tiene estrategias, más estrategias que otra cosa Así que, sí, y obviamente cada Pokémon tiene lo suyo Hay unos que son más o menos equilibrados, que tienen de todo, ataque y defensa Hay unos que son más duraderos, o sea, defensores, hay otros que están de apoyo Hay otros que son atacantes y así, tienen suyo Ahora sí que cada Pokémon tiene lo suyo Y al inicio los que tienen evolución, pues se inician así Así creo que todos tienen, o tal vez algunos Y pues inician con su primera etapa En el que tenemos este pequeño mono, que nunca supe su nombre Pero, ahí está, ahí está Mr. Man Mr. Man, que me molesta un poco, pero no es la gran Ahí está, aquí, aquí Realmente depende mucho del juego Y pues así ya agarramos nuestra primera Nos dan una primera habilidad, una segunda habilidad Y por lo general, los Pokémon tienen habilidades que se cambian O sea, puedes elegir por qué habilidad es la que más te va a convenir Esto depende también del Kibalkon, pero lo que estás enfrentando Que bueno, yo ya tengo aquí Mira, esto lo vamos a romper, este pequeño Charmander No va a poner contra nosotros Y se fue, se escapó, ok, muy bien, muy bien, muy bien Ahorita yo lo que voy a hacer es de una vez encestar Porque les digo, ¿quién lo gana encestando? Eso de matarlos, pues no, obviamente que me ayude Pero encestando puntos es lo que uno hace Así que como uno va ganando Y no Este se hubiera quedado conmigo Le vamos a ganar a esta Le ganamos, le ganamos Pero pues nada, me dejó quemadura el pequeño Charmander Unos dejan quemadura, unos dejan ganiendo Así que es como otros bobas Hay unos que tienen habilidad Por ejemplo, este bobasador Tiene que ataca dos, tres veces En su tercer ataque, lo que hace es que te medio aturde Así que hay que ver eso O sea, está bastante bien Por ejemplo, este Garge Tiene una especial, un ulti bastante, bastante buena Vamos a destrozarlo Pero está pronto Para hacer unos puntitos, ¿no? Para anotar Y bueno, ahí vamos Vamos Ahí el pequeño Mr. Mine No, no Aquí la monta Aquí el pequeño Mr. Mine Es que es el problema Que también tienes compañeros Que nada más se enfocan en matar Y pues no No buscan objetivos Recuerden que los bobas Siempre se dan más que nada Objetivos En este caso Pues no voy a No me lo voy a enfrentar Yo lo que necesito Es estar aquí Cuidando con mi base Que no me van a encestar puntos Y demás Y pues nada Aquí estoy Este ya me lleva la ventaja Este pequeño Charminion Y pues nada Nada Que el pequeño Mr. Mine Solamente está sacando puntos Pero si no ayuda A vencerlos Y encestar puntos Pues no sirve de nada Este aquí es atacar nada más Para tratar de matarlos Tampoco sirve de nada Así que bueno Vamos así Vamos a hacer este Bueno Ahí tiene un pequeño Para el pequeño Mr. Mine Pero pues no No, no, no A ver cómo lo voy a A ver si me van a ganar Sé que me van a ganar Y pues nada Yo nada más necesito Ahora sí que evolucionar Para darle frente A ese pequeño Charmin Digo ese Charminion Porque sí que me está ganando A ver si son dos contra uno Así que no me lo he visto No me lo he visto Y ya evolucionar otro Así que esto Ya se me está complicando Ahí Es que tiene Mr. Mine Que yo lo he visto Está sacando Pero Es que debería de esperar Que yo también evolucione Para poderles hacerle frente Pero si no No les puedo hacer frente Es pequeño Charminion Mira ahí viene nuestro compañero También hay que checar eso También hay que checar el mapa Para ver Qué compañero viene Qué enemigo viene Porque Así son los malos Lo evolucione Así que ya los puedo hacer Medio frente Medio frente Pero todavía no Y es que no se acercan Ya llegó otro rival Con la Yo que tengo quemadura El otro está Bien Está bien Está Están apuntitos Pero Ahí va el Mr. Mine A atacar solo Y lo van a matar Y no voy a matar Y ahí va el otro Que entró Solo también Bueno Aquí ya lo pude vencer Pero pues nada Si los compañeros se acuerdan Bueno Están un solo Ok Ahí se va Ahí se va Hay que aprovechar Para hacer puntos Y perfecto Hay unos cuantos puntotes Muy bien Muy buenos Y les digo Este se trata Este pequeño Me va a hacer puntos En su platita Lo van a ganar Y pues nada Vas ganando Puntitos Está bastante entretenido O sea Realmente Está muy entretenido El juego Me está atrapando Bastante Miren Este pequeño Mr. Mine Ahora sí puede entrar Y aquí le faltó Y aquí le faltó A Mr. Mine Pues ponerle un poco De opción No sabía que yo venía Y pues Si yo venía Lo podíamos sacar Al otro Pero no El pequeño Mr. Mine Tuvo miedo Se regresó Y no lo consiguió Dicen que el juego Es pay to win Por ahí Antes de eso De los comentarios Dijan otro juego Para el juego Para el juego Para el juego Para el juego Quien sabe A lo mejor Si De otros modos O tal vez De un skin Que den beneficios O que Pero es que no lo sé Ahora se vienen por aquí Voy viendo esto Lo voy vigilando Lo voy pasando Ya es mío Ya es mío Y evolucionamos Y aquí tenemos Ay vean Es que les digo Ese Mr. Mine Solamente está perdiendo El tiempo Ya vaya donde Ya hay tres Ahí va Entonces solamente Es una pérdida de tiempo En lugar de que esté Vigilando aquí Miren este pobre Charmillian Acaba de cometer Un error muy grave Tratarte bien Vencer a él Yo tampoco lo voy a poder vencer Yo ya me voy Porque no lo voy a poder vencer Y me va a terminar matando Va a venir un rival Y va a terminar por O también Este ya iba a encestar Estaba aprovechando Que no había nadie Para encestar No le voy a permitir Que esté encestando Esta base es mía Uff Ya Lo agarramos Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Va a ser nuestro Va a ser nuestro Madre mía Tito Reventando Con el pequeño Garchot Y mira Ahí está Aquí Pobrecito Y les digo Nadie me está ayudando En la base Mr. Mai No está ayudando mucho Y ya describimos Lo que es Una de esas Pepeñas Pobrecitos Y ya ¿Cómo la llamaríamos? No me acuerdo Me salte el tutorial Así que no sé Bien cómo se llama Uff Uff Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Vamos a pegarlo Ya que ahí está Que viven mis compañeros Muy bien Es que les digo Que uno tiene que estar Viendo el mapa Uy ahí está Charizard Ahí está Charizard Y lo mató Es que les digo Que no vigilan el mapa No vigilan nada Ahí los compañeros Más a 10 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 Dejan a su compañero Dejámano a su compañero Ahí pobrecita Y se fueron Y esto yo lo voy a aprovechar Para consultar Una gran cantidad de puntos Madre mía Pero qué cantidad de puntos Se acaba de consultar Gracias a qué Pues compañeros Buenas posibilidades Y creo que Sí Aumentosísimos Aumentosísimos Con quemadura Con tres Y Vuelvo con ellos Sí No me voy Me voy porque me dejaron solo Me dejaron solo Mis compañeros O sea Yo voy y los ayudo Pero ellos me dejan solo Eso es lo que no me gusta Estábamos ahí todos Me pudieron haber ayudado Me pudieron haber gustado Todos Pero no Se decidieron Ok Y miren ahí mataron Es que esto también En la que Tienen muy compañeros Y tener confianza Porque En los mobas Si no tienes compañeros Es muy difícil Muy difícil Poder subir Lo sé Que yo Los mobas He jugado Me ha costado muchísimo Subir De nivel O de rango Así que les digo Si no tienes compañeros No sabes cómo hacen los otros No sabes cómo hacen estos Si los entienden O no Que pena están empezando Si no Saben lo básico Entonces Esa es la cuestión Así que Vamos a tocar en el lado Uff Miren 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 Mis compañeros Se van a enfocar en el Zapdos Y no van a ver acá Vieron al enemigo en el mapa Y no van a ver No van a ver Miren Ahí están Y ahí están Y ahí están Estos Estos son peligrosos Y miren El Gengar Gengar Ahí va Ya en sexto puntos De pie De arriba En la segunda torre Y ya va allá A lo que es Tobales el Zapdos Ya no lo robó En lo que no lo robó Pero es que miren Ahí lo tenemos Cuidado Ahí vamos a hacer puntos Los enemigos Y si yo suelto Es que no puedo creer Que están tan Tú no vean Lo va a ser Yo ¡Susperando! 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 Vamos a hacer este punto, porque lo digo, si no hace este punto, mi compañero gana perda. Esta no tiene que hacer punto, es decir, aquí uno se gana con punto de milenio. Es que no ve y en mi semana, estoy seguro, estoy seguro que me va a hacer nada. Ay Dios, ahí va, ahí va el pequeño, pequeño vingar, lleva a su compañero a auxiliarlo. No, ya, no se me va, retirada, retirate, tú defiende la base. No sé si ganamos, no lo sé si ganamos, yo creo que sí, sí ganamos por bastante, más de la mitad. Y les digo, lo más importante es hacer puntos aquí, porque muchos se enfocan por, ah, pues nos matar y sacan al enemigo y esto y no. Siempre debe haber uno defendiendo la base, porque no sabes por dónde puede llegar el enemigo y hacer sus puntos, así de fácil. Y pues nada, ahí terminamos MVP. Otra cosa es que las partidas duran 10 minutos, así que esto tiene lo bueno, tiene lo malo. No sé si se puede terminar las partidas antes, creo que no se puede terminar antes, las partidas duran 10 minutos sí o sí. Pero lo interesante de esto es que las partidas son rápidas, puedes seguir haciendo toda la partida y demás. Así que pues no, no me molesta el juego, está bastante, bastante bien. Y dicen que antes de esto, de la optimización, estaba un poquito más lento y demás. Y pues ya tuvimos una pequeña, un puntito ahí, estamos apenas iniciando la temporada. Así que estamos haciendo juegos de clasificatoria, vamos subiendo a ver si podemos llegar algo lejos. Y pues nada, aquí tenemos la tienda en la que podemos comprar algunos Pokémon. Aquí está, ya obviamente me compré el Piñogacho porque es un Pokémon, es un tiburón y obviamente lo tenía que comprar. Pero aquí podemos comprar bastante, como les digo, hay auxiliar, está Chancy, está, no lo conozco, dice Chancy. Pero bueno, su evolución aquí tenemos, aquí, Mr. Mine también. Equilibrados, digamos, son, no sé cómo definirlos, pero está bastante, bastante desequilibrado. O sea, es ataque y defensa, no es como que sea bastante débil, porque hay, por ejemplo, los ofensivos. Tienen bastantes habilidades, tienen daño, pero algunos mueren rápido. Por ejemplo, el pequeño Pikachu muere bastante rápido, pero sí que tiene bastante daño y tiene bastantes habilidades. Unos que, por ejemplo, un pequeño rayo que aturde, después otro que también tiene lo mismo que hay en una cierta área, así que está bastante bien. Después tenemos los defensivos, los digamos los más duraderos, que tenemos el pequeño, vamos, Wii, Ablastois, y así. Yo, como les digo, no conozco mucho, Snorlax, Snorlax dura bastante. Y es Lowbrow, en serio lo tengo. Creo que son los Pokémon que te dan al inicio. En fin, y aquí también en la tienda, pues como digo, puedes comprar eso, puedes comprar atuendos. También tienes un pase, o sea, que es súper a la moda, que yo la verdad, el pase no lo veo nada del otro mundo. Pero, tal vez solamente el traje de, de, de este, de, ¿cómo se va? Este pequeño traje, pero aparte, sí, pues no. Y pues, disfraz de atuendos para tu personaje, no lo creo tan conveniente. O sea, no para el personaje Pokémon, sino para el personaje tal cual, porque es como el que tiene que ver. Solamente es tu avatar. No le veo la gran cosa, como el traje de tu avatar, si no lo vas a estar ocupando. Al Pokémon, sí que le veo sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, tu avatar, como el que dice, es muy eco. Pero, para mí, para mí, es mi X que el personaje tenía un distrito. Bueno, amigos, tenemos un nuevo pequeño videíto, solo se los quería mostrar. La verdad es que me gustó bastante. No sé cuál es mi D, si me quieren agregar. Me he hecho con las primeras partiditas. Ahí agreganme y podemos hacer mis primeras partidas. Y nos volvemos bastante tóxicos con el presente. Me despido y nos hacemos un nuevo video en el siguiente video. Ya sé que nadie tiene videos que lo hace otra vez, pero ya saben que el centro de tengo razón es para hoy. Y este video está bastante, bastante, bastante. Bueno, me despido. Renzi, adiós.